El bebé ya hay de ahí se despliega ¡Abremos lejos! El bebé ya hay de aquí y la llorá ¡Fuñ Volunteer! ¡Debe la luz! El bebé ya hay de aquí y la llorá ¡Eví a aquí y la llorá! ¡Debe la luz! Tuwaronundi eka mwonevu senja, imu talituma Tuwaronundi eka mwonevu senja, imu talituma Iga newe mwkonje nikiaru wabba, ina siganewe ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!